Pues así es, muy buenas tardes. Para los actores del sistema político, la jornada consultiva del PLD establece un nuevo escenario político. Ayer el PLD vivió una experiencia única, porque fuera de las consultas, ni siquiera fuera de la primaria. Desde el PLD consideran que la victoria de Abel Martínez los pone más cerca del poder, pero para el PRM esos resultados no representan una amenaza. Si no, más bien que nosotros no vamos a disputar el poder del PRM, porque de una forma u otra ya tiene que saber que el PLD tiene su candidato, que es el compañero Abel Martínez. Si hay alguien que tiene que estar preocupado, es la fuerza del pueblo, porque quiera o no, Abel le retoma la confianza al PLD y lógicamente por lo menos va a frizar temporalmente un pichón que voló mucho para ser eso mismo, pichón. Los pledeístas aseguran que a partir de hoy se produce una reconfiguración de la estructura política que los ubica como la primera fuerza opositora del país. Opositores al partido de la liberación dominicana, los que apostaron a que nosotros no saliéramos bien de este proceso, no durmieron bien anoche. Si durmían ocho horas, ayer durmieron seis horas, porque hoy el panorama político en la República Dominicana se define. Y actualmente hoy el PLD, después de este proceso exitoso, nada más y nada menos que se consolida como la segunda fuerza política del país. Nosotros como partido, como organización política, estamos arriba y estamos adelante, de manera que los que están atrás son los que tienen que tener en cuenta. Pero nosotros no retrocedemos ni aceptamos que el país retroceda y mire atrás. En la consulta popular del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez se impuso con 213.185 votos, equivalentes a un 60.68%, seguido de Francisco Domínguez Brito. Y en un tercer lugar quedó Margarita Cedeño. Aperturada la campaña electoral, la precandidatura de Abel Martínez deberá ser refrendada por el comité político. Es todo lo que tengo por el momento, retorno contigo al estudio. Gracias.